La terapia remontadora es una rehabilitación que se hace en la cara, rehabilitación facial. Les enseñamos a los padres de familia a educar sobre las técnicas para que sus hijos puedan succionar, masticar y deducir, y así se puedan alimentar y estar en nutrientes. Mi nombre es Yesenia Rivera Espinosa y mi hijo se llama Santiago Emanuel Barbosa Rivera. Y la terapia remontadora le ayudo en la masticación para poder comer y tolerar la cuchara, lo que es la masticación, y pues para poder pasar la comida mejor. Hola, yo soy la mamá de Cristo, me llamo Leslie. El hijo ya tomo con el popote, entonces tiene la succión del popote. Y estoy trabajando con él para que coman la comida más entera. Mi nombre es Joana, el nombre de mi niño es Tadeo, estamos ahorita en terapia de uromotora, y le ha ayudado mucho a masticar, y ha tenido mucha mejoría y a no tirar la comida también. Mi nombre es Zulema Morales y mi hijo es José Israel Hernández y Morales. Con él pues estamos batallando mucho desde que llegamos, porque cuando comía tosía mucho. Ahorita pues ya no tose, come más, estamos trabajando de la masticación. Ya empieza a comer así galletas, frutas que no sean tan duras, pero ya empieza más a figurar un poco.